Así los hemos escuchado en el cine a los actores Johnny Depp y Amber Heard, pero durante las últimas siete semanas, su vida privada como pareja quedó más que expuesta en un juicio por difamación. Un jurado de Fairfax, Virginia, compuesto por siete personas, entregó su veredicto. Este jurado determinó que tres frases escritas por Heard en una columna publicada en 2018 por el diario The Washington Post sobre violencia doméstica, sí difamaban a Depp, hecho por el que ella tiene que pagarle 15 millones de dólares. Pero también el jurado consideró en la contrademanda que Depp la difamó en una ocasión a ella, obligándolo a pagarle dos millones de dólares. Inmediatamente a través de su cuenta de Instagram, los dos actores publicaron su reacción. El primero fue Johnny Depp, quien no estuvo presente en la corte porque viajó a Londres a acompañar la gira de su amigo Jeff Beck. Depp escribió que le devolvieron la vida. Decir la verdad era algo que le debía a mis hijos y a todos a los que se han mantenido firmes en su apoyo hacia mí. Me siento en paz sabiendo que finalmente lo he logrado. Unos minutos después Amber Heard publicó que está decepcionada y triste. Es un revés, hace retroceder el reloj a un momento en que una mujer que habló y habló podría ser avergonzada y humillada públicamente. Hace retroceder la idea de que la violencia contra las mujeres debe tomarse en serio. Para los abogados de Depp, el veredicto solo confirma la verdad que ellos han defendido desde el principio.